Viernes 2 de julio son las 7 menos 20 de la mañana, nos vamos, nos vamos al lío, adelante intro. Viernes 2 de julio son las 7 menos 20 de la mañana, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Viernes 2 de julio son las 7 menos 20 de la mañana, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Viernes 2 de julio son las 7 menos 21 de julio son las 7 menos 20 de la mañana, nos vamos, contra Suiza hoy España puede decir adiós a la Eurocopa ya y hacer las maletas para volverse a casa o puede que no puede que sigamos ahí con la maleta preparada pero seguimos en la Eurocopa juegan en San Petersburgo no se pueden ir más lejos a jugar y aparte aparte de que España juega los cuartos de final de la Euro aparte de eso esta tarde me pierdo un poco el partido porque me toca la segunda dosis de la vacuna del COVID ¿qué me dices? así que esta tarde me la pinchan supongo que mañana estaré con los síntomas con dolor de brazo con malestar general ya verás porque a todos los que conozco les ha pasado eso así que nada esta tarde ya veremos y aquí estamos ya en la A5 digo que para ser viernes la carretera va menos cargada dirección Madrid va menos cargada que el miércoles por ejemplo curioso ¿verdad? ¿será que ya mucha gente se ha ido de vacaciones el día uno? me supongo que luego a las 13 de la tarde cuando salga este lado de la carretera el que va a Badajoz estará colapsado entre que es viernes y que muchos a lo mejor han cogido las vacaciones hoy va a estar divertido luego ya verás nada hoy esta mañana he estado hablando he estado hablando con con un ex compañero del trabajo se llama Dani al que le tengo mucho cariño porque fue un chavalito joven un chico con ganas de 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 aprender con ganas de comerse el mundo es un tío ilusionante ¿no? y nada al final en mi trabajo pues no lo no lo renovó y a mí la verdad es que me dio pena me dio mucha pena que no estuviese que no ¿sabes? y se fue luego a trabajar a a a bricomar y ahora resulta que de nuevo está trabajando en la misma empresa que yo ¿no? solo que en otra tienda y yo eso no lo sabía me he enterado hoy a hablar con él y me ha dado una alegría que vamos estoy hoy super contento por él me alegra muchísimo la verdad es un chico que que tiene un gran potencial de desarrollo yo cuando le conocí aquí era todavía muy joven estaba todavía muy verde y ahora ya ha cogido experiencia y y claro la experiencia final es lo que te da el el empaque necesario para trabajar bien y es que por lo que me ha dicho pues ahora ya pues hace las cosas mucho mejor todo normal lo que nos pasa a todos ¿no? cuando tenemos experiencia ya haciendo algo pues al final lo acabamos haciendo muy bien pues es lo que le ha pasado a él y la verdad es que Dani si estás viendo este vídeo dale un buen like a este vídeo que este vídeo este vídeo va para ti si quieres vamos te lo dedico a ti me alegro mucho por ti la verdad me ha dado mucha alegría la verdad es que me ha dado mucha alegría estoy muy contento hoy voy feliz a trabajar sabiendo que mi amigo Dani tiene su puesto de trabajo también que guay la verdad es que me alegro muchísimo así que nada tenía que decirlo en cualquier caso estoy aquí ahora mismo ya en el barco este al lado de Ikea ahí como podéis ver y nada vamos para dentro ya vamos a ver vamos a ver ahora mismo eso está vacío como siempre hasta ahora loco, no hay quien pare por aquí bueno pues nada, este ha sido el vídeo por hoy si te ha gustado ya sabes dale un like, suscríbete a mi canal activa la campanita y bla 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 todas las cosas que se dicen pero hazlo, hazlo, coño, suscríbete y nada lo que he dicho ya a Dani pues la verdad es que lo digo con todo corazón me alegra muchísimo saber que estás bien saber que estás trabajando Dani me alegro mucho por ti, la verdad me alegro mucho así que nada lo he dicho suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos hasta luego vamos a ver lo que no no lo que no 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 Gracias por ver el video.